Hola, este, mi gente, este, le hablan el Lebrón, este, quiero hacerle unos comentarios, este, porque por ahí hay una manager, que era manager de nosotros hace tiempo, como nueve años atrás, y ella, y mi sobrino, y mi sobrino Julián, y mi hermano Carlos, están tratando de quitarme la orquesta, que yo soy dueño de esta orquesta, soy representante legal de esta orquesta, ok, los cantazos que vienen en la música, yo soy esa persona también, bien, este, y lo que mi hermano Carlos, y su hijo, que no tienen educación, ok, este, están tratando de quitarme la orquesta, y pusieron un aviso, que para, para contratos, que lo contraten con la manager, que era de nosotros, con la señora Rosa, ok, este, tratando de quitarme la orquesta, y está anunciando la orquesta, como orquesta, hermanos Lebrón, no, hay una orquesta, hermanos Lebrón, solamente soy, yo, mis hermanos, cuando estábamos juntos, que es todavía, Frankie se murió, ok, ya no está, lo que quedamos son José Carlos y yo, pero entre Carlos, y el hijo de Julián, se quieren, este, aprovechar, ok, y tratar de quitarme la orquesta, este, antes que yo muera, o lo que sea, por egoísmo, como dije yo, él no tiene ni educación, ok, tratando de hacerle una cosa tan sucia, a mí, se pasa hablando mal de, de mí, de Frankie, de José, hablando mal, no habla mal del papá, pero le habla malo, al papá, y el papá, que es mi hermano Carlos, este, que acepta eso de él, yo no lo acepto, yo no lo acepto, no hay manera en el mundo, que esta orquesta, vaya a ser, de Julián, y de Carlos, esta orquesta es mía, legal, tengo todos los papeles, y todo, que yo soy representante, legal, y la señora Rosa, se va a llevar una gran demanda, por, por, porque ella hizo lo mismo, cuando estaba con nosotros, hace nueve años atrás, este, cuando estaba con nosotros, y nos ponía a nosotros, a pelear, los hermanos, quería pelear, que yo peleara con Frankie, que Frankie, que Frankie peleara conmigo, que José, que todo esto, para ella, este, cogernos, y agarrarnos, se me entiende, y ahora, este, está haciendo lo mismo, pero ahora tiene un poquito más fuerza, porque el hermano mío, Carlos, se emboeció, con su hijo, se creyendo que le está haciendo las cosas bien, y él no sabe, mi hermano Carlos, yo creía que él sabía, lo que era amor, entre nosotros, los hermanos, porque mi papá me enseñó a mí, a nosotros, lo que es, un hermano, y un hermano que hace una cosa, como la que Carlos me está haciendo, eso es sucio, tratando de robarnos el dinero, a nosotros, entre él, y su hijo, porque el hijo de él, no tiene ningún poder, ninguno, como dije, él ni había nacido, cuando nosotros, empezamos a testar, ni la mamá de él, había nacido, ok, nosotros llevamos esto tantos años, sesenta y cincuenta y seis años, y esta mujer, este, haciéndonos esto a nosotros, y los hermanos míos, porque así pasa en muchas familias, en la familia de nosotros, nunca ha pasado, la primera vez que pasa, pero el egoísmo, por plata, es lo más feo que hay, y a mi hermano, Carlos, yo no quiero hablar, ni hablar con él, ni hablar, porque es una poca vergüenza, lo que me ha hecho, lo que ella me ha hecho, que yo ha perdonado, entre todos estos años, ok, y es todo culpa, por el hijo mayor, por Julián, ok, porque Julián, se cree que él es Tito Puente, se cree que él es, lo más grande del mundo, no es nada, no es nada, Julián, and if you're hearing me, you are nothing, ok, you don't have no right, whatsoever, ok, and le quiero decirle a la gente, si el que quiera contratar a los hermanos, Lebrón, tiene que conectarse, con el manager de nosotros, que es Gilberto Cardenas, el único que puede vender la orquesta de nosotros, no Julián, ok, porque Julián, nadie ni lo quiere, ok, nadie quiere verlo, como dije, él no es Tito Puente, él no es gran cosa, es nada, ok, es un sucio, what you've done, Julián, what you've done, you're dirty, you ain't a family, ok, you are not a family, ok, you're nothing of mine, ok, you got your mother's blood, you only got my blood, ok, and you're all a bunch of crooks, ok, ustedes todos son los ladrones, Julián, mi hermano Carlos, y la esposa de él, porque ella es la que está detrás de todo esto, ha estado detrás de esto, todos estos años, pero no ha podido, y ahora, ahora va a ser con la ley, ahora, ella quiere jugar, ellos quieren jugar conmigo, está bien, vamos a jugar, ok, el abogado mío, los va a estar llamando usted, y, 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 y con nosotros, que decimos hoy, que juzgolcló 15, al no a suscribirse, r and you gave them a deposit brother take it back take back the deposit because they're not going nowhere okay they're not going nowhere i'll put a lawsuit against them against them and against the manager that lady manager rose okay so i leave it up to you okay i leave it up to you my brother ain't even he ain't even man enough to talk with me okay he ain't man enough to talk with me because his wife and his son i got sons too okay i got an older son okay which is a bass player and if anything he will book the band not julian okay not nobody could do that only i could do that okay and i challenge my brother carlos which you're going to be facing is carlos because i'm going to take your son and rosa to court okay i already spoke with my lawyers and boy you guys got problems for being greedy all right for you being greedy and your wife being greedy okay and your son your son you devil anyway perdone que estoy mandando este anuncio con rabia pero tengo tengo sí me tengo que desahogar entiende porque no es la primera vez que carlos me hace cosas así malas ok a mí por poco me moja me matan ok un empresario porque mi hermano carlos y mi hermano frankie se quedaron aquí en mil novecientos 90 ok se quedaron en colombia y debían una plata y yo tuve que pagarla de mi bolsillo cinco mil dólares porque me estaban culpando a mí como yo soy dueño de la fiesta me entiendes y ellos fracasaron ok y muchas cosas más que no quiero poner no quiero hablar de esto muchas cosas más pero lo que me están haciendo a mí y a mis hijos porque tengo tres hijos ok menores de catorce de once y de ocho años quitándole la comida de la boca a mis hijos para dársela al hijo de él que no 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 este no tiene derecho ninguno a esto y doña rosa se lo olvidé que no lo hiciera ahora viene la demanda para usted ahora sí usted va a saber lo que es plata ok porque va a tener que gastar mucha plata usted y la demanda va a ser grande no va a ser pequeña bien bien ya ya Gracias por ver el video.